Chay Pérez, El Melo, Alexinfo No te das cuenta estás en un error Alto la violencia y con estas delincuencias Delincuencias es lo que veo yo en mi nación Niños menores que ya andan con su don Pero detrás de ellos hay un buen corazón Guerras y drogas con un cordel profundo Que están destruyendo el rumbo de nuestro mundo Cada vez inventan armas más poderosas Pero esas no solo les importan esas cosas Escúchate cuidado lo que puede suceder Alto la violencia es lo que quiere yo ver Negros y blancos y también al revés Porque la violencia en ambos se ve como seres humanos Debemos cambiar y atenderse a los problemas y todos los demás El que ha sido robado se tiene que cuidar Si tu eres robador deja de robar A veces te he pensado tanto Y a veces todo me da igual Me da igual Pero todo va a cambiar Mente buena ante ese mal Nada malo va a pasar Mientras tenga fe Mientras tenga fe Ya te lo han dicho antes Seguro has escuchado Que la vida sin Jesús No te lleva a ningún lado Yo no sé por qué te aferras a este mundo tan vacío Mira bien alrededor Cada vez está más perdido Pedofilia Ya violaciones Otras muchas perversiones Violencia Asesinatos Conflicto Entre naciones Alcoholismo Tabaquismo Otras muchas adicciones Ahora hasta tenemos pornografía en las canciones Hoy en día lo bueno es malo Y lo malo está bien No hay respeto No hay amor Solo balazos en la sien Nuevas enfermedades Y pesas por doquier De la economía ni hablo Muchos no tienen que comer Pero entre tanta mala noticia Yo te digo una buena Que no importa lo que pase Puedes tener una vida plena Si te adigna Si te esfuerzas Y a Dios da el primer lugar Te aseguro que si lo honras Mayormente te va a honrar Pero entre tanta mala noticia Yo te digo una buena Que no importa lo que pase Puedes tener una vida plena Si te adigna Si te esfuerzas Y a Dios da el primer lugar Te aseguro que si lo honras Mayormente te va a honrar A veces he pensado tanto Y a veces todo me da igual Pero todo va a cambiar Mente buena ante ese mal Nada malo va a pasar Mientras tenga fe, mientras tenga fe A veces he pensado tanto Y a veces todo me da igual Pero todo va a cambiar Mente buena ante ese mal Nada malo va a pasar Mientras tenga fe, mientras tenga fe Examen de conciencia 2.0 Reacción Music Cuarto Bajo Records Alex Info en la producción Representando al linaje de Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!